Es así como en este convenio de colaboración hemos podido capacitar a más de 500 personas. En el programa de hoy son más de 100 de 7 municipios que vamos a entregar estas constancias de certificación. La capacitación ahorita está jugando un papel muy importante en el gobierno de nuestro señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, porque ha sido un pionero incansable de políticas públicas, pero sobre todo de proyectos. Muchísimas gracias señor gobernador por permitirnos realizar estos proyectos, por impulsarnos a armar un solo frente en beneficio de las y los chiapanecos y bajo su liderazgo construir un Chiapas con igualdad de oportunidades, sin corrupción y lo más importante libre de violencia. Ya que al recibir estas capacitaciones nos da la oportunidad de desarrollar una actividad sintiéndonos apoyadas, escuchadas, útiles y sobre todo un honor es recibir un reconocimiento por nuestro esfuerzo y deseo de salir adelante. Y lo que más me agrada es que se les da la capacitación. Inmediatamente las mujeres y los hombres que reciben este conocimiento práctico y teórico, se ponen a producir, emprenden su negocio, están trabajando y sacando adelante lo más importante que tenemos que es a la familia. Chiapas